a una mujer con nosotros, así que bueno, bienvenidas, la verdad, muy felices. ¿Y por qué digo esto? Porque en el día de ayer, en Santa Fe, y es uno de los temas que vamos a hablar hoy, y ahora te digo por qué está relacionado, en el día de ayer Santa Fe sancionó la ley de paridad de género. Tema para dentro de un ratito. Primero voy con vos, Ricky, para que le muestres a todo el mundo lo que tengo puesto hoy. Como siempre, me acompaña, por supuesto, Valeria Casara Tendencias, que me dijo el vestidete, es sin mangas, por eso tengo frío. Me dice, yo te veo, yo te veo caminando en el verano con la campera over, con el vestido. Yo, bueno, agarré y me puse botas. Las botas, acá, las botitas altas, las bucaneras que quedan divinas, gracias Juanchi. Mirá qué lindo que queda con botas altas, mirá. Divino, es un vestido súper sencillo. Imagínate este vestido que tiene un aplique, yo ahora lo tengo acá con unas botas altas y con la campera. Imagínatelo con unas sandalias caminando en el verano, con unas zapas caminando y la campera de jean. O sea, muy, pero muy versátil, todo en donde, por supuesto, en cazadora de tendencias. Ah, y otra cosa, entraron los jean cargo. Hoy, fíjate que ya subió historias y en un rato voy yo y vamos a hacer una historia nueva en reel. Vas a ver lo que son los cazadores, los pantalones cargo. Son ideales, son fantásticos, te los recomiendo. Acordate, en un ratito nada más vas a ver nuevas historias en el Instagram de cazadoras. Y también muchas gracias a esta fetila, como siempre les agradezco a Leo y a todo su equipo por acompañarme, cuidándome y protegiéndome el cabello todos los meses, siempre que voy. Digo meses porque voy cada tanto. La verdad, Leo, eso es un genio porque las cosas de calidad son buenas, duran. Mira este color espectacular, así que qué más puedo pedir. Y Marilena, que siempre arregla después. Así que, bueno, le voy a agradecer, por supuesto, como todos los días, a Noca. Yo ya empecé tomando agua tempranito ahí la tenés, porque la verdad es que necesitaba hidratarme hoy. Venía con muchísima sed porque estuve comiendo unas empanaditas riquísimas que nos trajo Diana. Así que prometió ayer, chicos, le voy a traer el almuerzo y te prometí y cumplió. Así que ahí estamos con a Noca. Y le vamos a agradecer especialmente hoy a la gente de Renacer. ¿Por qué? Porque esta fábrica maravillosa decidió incursionar en nuevos productos para todos los y las fueguinos y fueguinas. Y ¿sabes qué? Tenemos unas sillas espectaculares de Renacer divinas. Así que les agradecemos las sillas que estamos usando en la televisión pública. Mirá lo que son estas sillas de diseño Perito Moreno 2063. Pero espectaculares, preciosas las sillas que tenemos para sentarnos súper con vos. Y además, acordate que se viene el Mundial. Después no digas que no te avise. Este va a haber una gran venta de televisores enormes. Así que agenda el WhatsApp que tiene. Agenda lo que tenemos acá. Así que lo vamos pasando. Por favor, ahí lo tenés. Este es el... ¡Ah! Este es nuestro número. ¡Ay! ¿Este es nuestro número de WhatsApp? Uy, yo me tengo que aprender este choclo. Pero va a ser un problemón. 11-30-78-9663. 11... Sí, pero si te miro a vos, tengo el video. ¿Cómo hago? ¡Ja, ja, me amaga todavía! 11-30-78-9663. Solamente para WhatsApp, para mensaje. No vamos a aceptar llamadas. Porque, por supuesto, lo vamos a usar al aire. Pero vayan agendando nuestro número de WhatsApp para compartir. Este y de vuelta, estas preguntas que nos quieran hacer. Cualquier tema que estamos debatiendo y quieran participar, mandándonos un mensaje, tenés el número 11-30-78-9663. Y ahora sí, creo que dije todo. ¡Ah, me falta uno! ¿Querés que el PNT lo hago ahora, Ro, o lo hago después? El de Mónaco que tenemos. Y te quiero invitar a que vayas. ¿Por qué? Porque en Mónaco tenés... Ya te digo, nosotros tenemos las sillas, pero sin una buena mesa, sin un buen sillón, si en una buena estantería, una biblioteca, los muebles de cocina. ¿Qué más? Pero tenés camas, son miel, lo que quieras, lo que quieras. Todo lo tenés en Mónaco. Gobernador Paz 131, Espora 535, en Río Grande. Atención, calidad y precio. Las 3B, bueno, bonito y barato. No te olvides, Mónaco Muebles. Ahora sí, dicho todo esto, nos vamos a hablar un poquito de este tema, de este tema de paridad de género y que Argentina en algún momento fue impulsora y, como siempre, empezó a poner una palabra sobre la paridad de género. Pero puso una ley que fue en el año 91 y esta ley sancionó un tope de hasta el 30%. Esto qué significaba, que de toda una lista el 30% tenía que haber mujeres. Pero durante un tiempo estuvo bueno, no abarcaba posiciones en gobierno, o sea, dentro del Estado no abarcaba que la mujer ocupara un ministerio, que la mujer ocupara una secretaría sin encargos legislativos, lo cual era un paso en 1991 cuando de esto no se hablaba. Pero, bueno, ahí estamos viendo el video de Ambiciosas y ahora vamos a ver a todas las mujeres que están por detrás de Ambiciosas. Es un grupo que escribió un libro sobre paridad, que viene trabajando sobre esta injusticia, porque la ley 24.012 había instaurado, como yo te dije, este pisón mínimo del 30%. Ahora, después, se hizo una ley superadora, es la ley número 24.012, es la ley de cupo femenino. Había alcanzado esto y después se continuó trabajando y llegó la ley 27.412, que es una ley en donde tanto diputadas como diputados tienen que tener la igualdad de cantidades dentro de una misma boleta. ¿Qué pasa? Nosotros, junto a Tucumán, somos las dos únicas provincias de la República Argentina sin adherir a esta ley y sin superarla, porque, en definitiva, esta ley, en muchas provincias, las leyes provinciales, son superadoras a la ley nacional. La verdad que nos preocupa, nos preocupa sobre manera que seamos una de las únicas dos provincias junto a Tucumán, que es una provincia totalmente conservadora. A ver, Tucumán prefirió que una nena de nueve años tuviera un hijo. Una nena de nueve años, ¿entendemos esto? Que no sabía ni siquiera lo que significaba. La obligó a parir. Entonces, no podemos compararnos con una provincia como Tucumán sin desmerecerla, pero es mucho más conservadora que nosotros. ¿Cómo nosotros todavía no tenemos la ley de paridad? ¿Qué está pasando? Ustedes saben que hace muy poco renunció Vivi Remy a la convención. Si tuviéramos en vigencia la ley nacional, quien replace a Vivi tiene que ser reemplazada por otra mujer. Cualquier senador, senadora, diputada, diputado, que esté constituyente, hombre o mujer, que esté ejerciendo un cargo, en el caso de renunciar, tiene que ser inmediatamente reemplazada por la misma persona, el mismo género. Si es un varón, un varón. Si es una mujer, una mujer. y si no hay mujeres, hay que llamar elecciones de nuevo. ¿Se entiende la importancia de la adhesión a esta ley? Una ley que no tenemos. Y acá vimos a todas estas mujeres, Connie va a estar con nosotros hoy, hablando, Luz, Fabiana, Solange, estaba también Majo, y bueno, todas amigas, colegas, con las que venimos trabajando y venimos hablando, están trabajando por una ley de paridad de género. Se escribió un libro, ese libro se presentó en la Feria del Libro y sin embargo, este es un corto con el que presentaron justamente a Miciosas y sin embargo, sigue habiendo un silencio total sobre la paridad de género, sigue habiendo un cajonamiento en la paridad de género. No nos podemos permitir como mujeres este avasallamiento porque tenemos derecho, porque no estamos en 1991, estamos en el 2022. Ya pasaron 11 años de esa primera ley que hablaba de la ley de cupos femeninos que nos daba un 30%. Hoy tenemos directoras de canales fueguinos, mujeres, directoras de radios nacionales, mujeres, senadoras, diputadas, vicepresidentas, hemos tenido presidentas sin ni hablar de gobernadoras y sabemos muy bien lo que hacemos, ministras, secretarias y hacemos muy bien las cosas. Nos equivocamos como todos, pero que tenemos derecho, tenemos derecho, que tenemos que mostrarnos y que tenemos que tener una oportunidad por sobre todas las cosas y acompañamiento también. Así que vamos a estar hablando de este tema en un ratito nada más con justamente Diana Casco que es una periodista desde Corrientes que nos va a estar contando el proceso, cómo llegaron a esta sanción y después vamos a estar hablando acá por supuesto con Connie que es amiga de la casa y como ustedes pueden ver, con sus hijos, hijas trabajando como pudieron, se reunían todo en beneficio tuyo y mío de todas nosotras y de todos nosotres porque también nos beneficia a todos y a todas que haya mujeres en equidad. Muy bien, si hay algo que me gusta que me hace muy feliz es esta cadena de periodistas que tenemos en todo el país por suerte y nos hace muy bien porque es esto, pasa algo, alguna noticia y siempre tenemos una voz responsable que nos va a relatar absolutamente todo lo que pasó. Ya viene Connie en un ratito nada más para estar con nosotros hablando de este tema que en Tierra del Fuego nos preocupa y mucho pero primero le voy a dar la bienvenida a Diana Casco periodista de Corrientes hacia allí me voy ¿cómo estás Diana? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes muy buenas tardes a todos los televidentes y las televidentes de la TV Polina y bueno, un placer contactarnos aquí desde Corrientes y sobre todo por esta tan buena noticia que pudimos tener en la jornada de hoy. Tal cual. Diana, mira Diana, primero quisiera saber el trabajo si vos me podés relatar cómo se fue realizando este trabajo previo para llegar a la sanción de la ley. Hubieron organizaciones de mujeres que estuvieron trabajando acompañando el proyecto de ley ¿cómo fue el tema que lleva a la sanción en el día de ayer? Bueno, el trabajo propiamente dicho de la sanción de la ley de la jornada de ayer podemos decir que es un trabajo de los últimos cinco años con muchas idas y vueltas y como vos bien decís con acompañamiento de movimientos de mujeres pero también la lucha podríamos decir de las mismas legisladoras tanto dentro de la Cámara de Diputados como de senadores nosotros tenemos nosotros tenemos un sistema bicameral y el proyecto tuvo origen estamos hablando de este último proyecto porque este proyecto hubieron muchos no lograron el consenso pero vamos a hablar de el que finalmente resultó ley en la jornada de ayer que fue remitido tres veces por el Ejecutivo Provincial recordemos que el gobernador Gustavo Valdés está cumpliendo o está transitando su segundo su segundo mandato nosotros tenemos por el día elecciones en distintos tiempos que el resto del país pero la verdad que hubo mucho rechazo inicialmente porque entendían y todavía queda un poco esa sensación de que la ley tiene como sabor a poco porque recordemos que la ley que se sancionó ayer o el proyecto de ley que se convirtió en ley establece la paridad de género en cargos legislativos y era allí un poco donde se centraba la discusión inicial o con los proyectos anteriores o con los que se buscaba desde algunos sectores políticos que está bien porque entendían ampliarlo también al Ejecutivo y algunos incluso ir más allá y trasladarlo al Judicial lo que realmente no logró el consenso necesario y después de tantas idas y vueltas se optó por ir por esto primero que es como una herramienta inicial de que sea en el ámbito legislativo lo interesante es que no es solo para el ámbito legislativo provincial sino que a su vez para para todos los municipios e incluso para futuras convenciones constituyentes la primera aprobación se dio en el mes de abril de este año después de tantos debates del alcance justamente de esta ley pasó al Senado donde se le hicieron algunas modificaciones que entendían dar mayor amplitud y sobre todo en lo que tiene que ver con la identificación de los géneros recordemos que ahora tenemos documentos no binarios y esta modificación tenía que ver un poco con eso dejar abierta esta posibilidad así que realmente ayer después de la convocatoria a la sesión de lo que ya entendía iba a ser la aprobación por la Cámara de Diputados por justamente después de las modificaciones que sufrió en el Senado fue un escenario inolvidable la verdad que lo que se vivió en Corrientes fue un hecho histórico y digo histórico uno por la consagración o por la aprobación de la ley pero también por el escenario que pudo verse en la plaza 25 de Mayo frente a la legislatura provincial donde si ustedes pueden por allí a mejor ver algunas imágenes van a ver que hay carteles representativos de todos los partidos políticos y organizaciones sociales que en definitiva mujeres de los distintos partidos políticos y estas organizaciones sociales que tuvieron la valentía pero también la sabiduría de trabajar en conjunto para que finalmente se convierta en ley y lágrimas dentro del ámbito legislativo de legisladoras de uno y otro ámbito de otros partidos políticos al convertirse en ley ayer a las 15 días puntualmente que lindo Diana vos sabes que quiero presentarte a Connie O'Gedes es una excelente periodista pero más allá de eso es militante feminista es una de las autoras del libro de paritaristas del fin del mundo de ambiciosas un libro que yo te contaba recién y con quien quiero sumar esta charla porque la verdad ser una de las dos únicas provincias o la Connie gracias mi amor por venir viene siempre corriendo pero ser una de las dos únicas provincias de la República Argentina que no tiene una ley de paridad de género ya a esta altura es vergonzoso si totalmente bueno primero saludar a Diana agradecerle y felicitarlas por la gran lucha que llevaron adelante no es fácil es muy difícil ir contra pelear contra los lugares de poder sobre todo hoy me parece que es clave estamos en el 2022 imagínate que recién las chicas tienen paridad en las listas ni siquiera es en la conformación real por ahí en las bancas algo que lo estamos peleando nosotros acá que nuestra provincia si tiene avanzada eso que en las listas si hay paridad tanto a nivel provincial como municipal pero no no se logra en las bancas en los lugares en donde si se tiene el poder por así decirlo imagínate que la encuesta nacional el último censo somos más del 50% las mujeres en todo territorio argentino y mirá por lo que estamos peleando somos más mujeres somos mayoría las mujeres en todo territorio argentino estamos peleando por la paridad por la paridad el 50% o sea somos mayoría y sin embargo no lo tenemos entonces es una locura yo la verdad es que es impresionante que bueno eran tres provincias y que quedemos en esa y que además si no se logra para el 2023 se va a lograr recién para el 2027 o sea imagínense cuántos años más tenemos que esperar para tener paridad es una locura es una locura estamos viendo nuestro whatsapp 11 30 78 9663 si querés participar comentar preguntar algo está abierto para absolutamente todos y todas y todes Diana vos decías bueno que les quedó con sabor a poco pero vos decías que yo pensaba tienen una ley aprobada después de ahí se puede seguir trabajando que eso es lo más importante exactamente y más allá de que muchas entendían que o quedaron con este sabor a poco había una coincidencia total y en eso digo la sabiduría uno de trabajar en conjunto y de entender que este 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 proyecto era el que más consenso tenía y por lo menos una herramienta por donde arrancar más teniendo en cuenta que tenemos que saber que en el ámbito legislativo se discuten muchos temas si se le da forma justamente a muchos muchas leyes que dan derechos y en eso futuros derechos a las mujeres que todavía quedan por resolver y muchas de estas respuestas se encuentran en el ámbito legislativo y por eso también remarcábamos la importancia de que más allá de que no se pudo avanzar en el ejecutivo el ámbito legislativo te da una herramienta sumamente importante y con respecto un poco a lo que decía Connie allí entender de que a partir de esta sanción de la ley va a haber todavía un tiempo nosotros hay renovación de bancas cada dos años nosotros les comentábamos bueno tenemos un sistema bicameral en el senado se renueva por un tercio cada dos años y eso va a llevar un proceso de por lo menos dos elecciones para que esto se haga efectivo por justamente el sistema de renovación de bancas que tenemos y digo por eso la importancia que tiene dar inicio a este proceso de cambio hoy nosotros tenemos 30 diputados en el ámbito de la Cámara de SIE de la Cámara de Diputados y de ellos solo 12 son mujeres pero una peor situación se da en la Cámara de Senadores que son 15 y solo 4 son mujeres y el sistema de recambios que tiene la Cámara de Senadores es mucho más lento o sea que a partir de esta ley que es sumamente importante nos da ese puntapié inicial para generar este recambio que insisto nos va a llevar por lo menos dos procesos seleccionarios para que uno vea realmente la representatividad y por allí otra de las discusiones que se daba era el sistema de reemplazos que era por ejemplo quedó para nosotros el corrimiento de lista pero también allí si se avanzaba o se intentaba hacerlo de otra forma teníamos que ir a una reforma constitucional lo cual claramente iba a dilatar muchísimo esto así que nosotros la verdad lo vimos con muy muy buenos ojos incluso aquel que pregonaba aquellos mujeres que insistían en que se avance en el ejecutivo entendieron que esto es un inicio sumamente importante y a partir del día todavía obviamente queda mucho mucho trabajo por recorrer totalmente Diana quería consultarte disculpame quería consultarte cuántas mujeres ocuparon la presidencia tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senado de Corrientes bueno la Cámara de Senadores no pero la Cámara de Diputados Josefina Meave de Mató que estuvo la presidencia de la Cámara de Diputados antes que el doctor Pedro Casani quien está actualmente ahora estuvo muchísimos años aquí hay mujeres que realmente han tenido una carrera en el ámbito político y que siempre hablaron justamente de la lucha de la mujer y se dio esta particularidad de que Josefina Meave de Mató estuvo muchos años al frente de la Cámara de Diputados pero de igual forma era necesario este paso que dar para la composición de la Cámara en sí misma y además como digo trasladando a los consejos deliberantes y sobre todo también a futuras convenciones constituyentes si hay algo que también hay que destacar que al margen de la ley que se sancionó en la jornada de ayer que no tiene no es que tenga menor importancia todo lo contrario tiene que ver con el trabajo de los partidos políticos que ya tenían esta paridad de género en sus distintas cartas orgánicas que hablaban que hablaban de la paridad de género y que justamente le dio la posibilidad a la mujer de integrar las listas el Senado obviamente ahí ves principalmente la necesidad de esta ley pero hay un trabajo interesante que han hecho todos los partidos políticos para lograr la participación de la mujer que a ver cuando digo partidos políticos estoy hablando de la lucha de las mujeres dentro de sus partidos claro partidos políticos exactamente que también es importante ese proceso que se dio y yo creo que lo que también esta ley es anima a la mujer a la participación en la política porque si no decíamos la mujer estaba como en un lugar de sí ayudar a que llegue el candidato hombre le permitían el trabajo de campo de terreno pero en definitiva quien llegaba era el hombre no es que la mujer haya estado relegada del trabajo político pero sin tener la posibilidad de llegar justamente a las bancas y a los lugares de decisión porque es lo que interesa y es lo que realmente le da valor totalmente ¿cuáles fueron Diana los puntos más álgidos de discusión de esta ley? los puntos más álgidos tenían que ver justamente con esto de el alcance en sus inicios porque una vez que se consensuó en avanzar solo en el ámbito legislativo ya eran detalles menores como este que te contaba bueno uno dice menores pero pueden hacer la diferencia en su momento que es por ahí el alcance porque la primera redacción decía por DNI el sexo que indica el DNI sin importar el sexo con el que el candidato naciera pero después salió el documento binario y a partir de ahí entendían que modificar exactamente hay que tener ahondar en esta claridad o en ese detalle dejaba afuera a quienes tuvieran documentos binarios que si bien hoy son pocos pero tenemos que pensar que es una una ley que se entiende por lo menos va a estar un buen tiempo el último tramo no fue no fue tanta la discusión si por ahí demora incluso a veces las discusiones se vieron dentro del mismo oficialismo que es el que tiene mayoría y como decía la propuesta vino del propio ejecutivo que uno por ahí entendía podría tener un trámite más rápido teniendo en cuenta que tenía mayoría en la cámara pero sin embargo tuvo su debate y en el inicio la discusión central se basó en extenderlo o no al ámbito legislativo e incluso algunos proyectos al ámbito judicial que a ver actualmente si uno toma en número los integrantes del poder judicial las mujeres tienen mayoría pero en lo que respecta al superior tribunal de justicia no hay hombres es un poco por la pregunta que me decía Connie respecto a la presidencia por ejemplo en la cámara de diputados que nosotros se vio algo que se vio de manera natural lo de Josefina me mató durante tanto tiempo pero ahora también es cierto que durante bastante tiempo y si bien fue uno de los que también impulsó a través de su trabajo legislativo y de su propio partido la aprobación de esta ley pero lo cierto es que la presidencia de la cámara también está en un hombre ya hace hace bastante tiempo por lo menos los últimos bueno no recuerdo bien los últimos años pero son muchos Josefina también me mató también estuvo mucho tiempo pero bueno un poco se centró en ese tema la discusión de cuán ampliada era el alcance de la igualdad de género en lo que respecta a los distintos poderes increíble ¿no? si yo cuando dije ingresar la paridad en el poder judicial yo me sonrío o sea es utópico prácticamente es prácticamente utópico pensar claro porque si uno habla por allí de lo que son juezas secretarias siempre la sabe pero y ahí hasta ahí acá hasta ahí bueno acá acá se da esa particularidad pero de todas formas se tiene que es necesario que dentro de lo que es el superior tribunal de justicia los miembros del superior haya una mujer que en este momento son todos hombres y que existiera la paridad o incluso la mayoría de las mujeres en lo que respecta a los cargos jueces o secretarios es propio de la lucha de las carreras que han hecho cada una individualmente pero en este contexto una cobertura legal por lo menos hasta que esto se vuelva a naturalizar de que la mujer está buscando no reemplazar al hombre sino estar en un plano de igualdad entender que que es un derecho que las mujeres están tan preparadas más que los hombres a veces porque eso también se da y sin embargo a veces una mujer puede estar más preparada que el hombre y sin embargo en lugar se le dan al hombre y a partir de esto también todas estas otras discusiones que van en pos de lograr esa igualdad de derechos en las tareas de cuidado en lo que respecta por ejemplo a la brecha en temas salarial es decir muchísimas cuestiones que esa mirada femenina esa mirada de la mujer en el ámbito legislativo le puede dar calidad incluso al propio trabajo de la cámara y eso fueron coincidentes en su gran mayoría tanto hombres como mujeres y los que a lo mejor al principio no estaban convencidos lo han hecho con el tiempo y bueno ayer el voto fue por unanimidad y digo en esto que uno veía la plaza con banderas de organizaciones sociales y de los distintos partidos políticos hay muchos partidos políticos la realidad es que muchos de ellos estén dentro de dos alianzas más grandes pero hay muchos partidos políticos y se podía ver la bandera de todos ellos en un mismo lugar en la misma lucha en pos de una lucha unificada que ya no tiene discusión y en eso digo espero que estas dos provincias la de ustedes y Tucumán que es la otra provincia que todavía resta tener variedad de género puedan avanzar porque ya no resiste más discusiones es como que queda fuera de toda realidad lo que estamos discutiendo es increíble que en el 2022 todavía estemos teniendo este tipo de discusiones que sobre todo se demore en darle la forma de la cobertura son hechos históricos nosotros hacíamos un recorrido porque estuvieron a raíz de que ya se conocía que se iba finalmente a sancionar esta ley estuvieron funcionarios nacionales del ministerio de la mujer de la nación pero también funcionarios de otras provincias limítrofes como la provincia del Chaco que ya en su momento le dio y ya tuvo ley corrientes es la última de la zona de la alnea que tiene su ley de paridad de género y hacemos un repaso de cómo marcan estas determinadas legislaciones como un antes y un después porque hacemos referencia por ejemplo a la ley de cupo ya tiene casi 32 años sin embargo sigue siendo como un hecho histórico que marcó un antes y un después y que también por ahí y en esto tenemos que seguir como atentas a veces las leyes necesitan justamente la vigilancia por decirlo de alguna forma de que realmente se cumpla totalmente a veces no se da es decir yo lo pudo mencionar recién le mencionaba sobre 15 senadores sí absolutamente las senadoras mujeres así que bueno es el primer paso no por eso menos importante no por supuesto es una alegría enorme es una alegría enorme y sobre todo para nosotras yo ahora me voy a quedar charlando con Connie pero para nosotras es un empuje también que ustedes hayan sancionado su ley porque hay un peso distinto ser las dos últimas y ya como vos dijiste la mirada es otra Diana muchísimas muchísimas gracias por este contacto un placer que damos para seguir hablando en algún otro momento a disposición tuya así que muchísimas gracias de verdad bueno lo mismo y felicitaciones bueno gracias por la convocatoria por difundir esto porque bueno el hecho de difundirlo también da más fuerza a todos aquellos que todavía están en el camino lamentablemente en esta lucha y todavía les queda un trayecto para recorrer pero les digo miren particularmente Corrientes es una provincia muy politizada vive la política la ciudadanía en carne propia todos los días y sin embargo se pudo avanzar se pudo ser inteligente en unificarse en algo tan importante así que digo que realmente lo logramos y creo que eso muestra que se puede en una provincia le digo particularmente que vive la política en el día a día con las diferencias propias de los distintos partidos políticos pero aquí se fue inteligente y se pudo avanzar en forma conjunta y ayer la ley se funcionó por unanimidad la verdad felicitaciones Diana un cariño enorme gracias hasta luego gracias cuánto nos falta cuánto falta igual veamos el vaso medio lleno medio lleno medio lleno hablando de vaso medio lleno tomamos un poquito de agua y volvemos enseguida y ahora le damos nosotros a la charla chao le damos muy bien continuamos y nos quedamos charlando con Connie y ahora vamos al vaso medio vacío medio lleno perdón medio lleno medio lleno medio lleno ¿qué significa esto para nosotros y para esta lucha que vienen llevando desde Paristeristas del Fin del Mundo para hacer ver la necesidad imperiosa que tenemos de tener una ley que nos ampare sí bueno nos sirve para mantener el tema sobre todo mantenerlo en agenda no somos la única provincia que lo está solicitando no somos esas locas ambiciosas que se nos ocurrió en un momento decir che por qué no hay mujeres en el Consejo Liberante en aquel 2015 al 2019 sino es que esto es una deuda que la democracia tiene para con nosotras totalmente y tener una igualdad de derechos como te decía yo anteriormente tenemos un censo que marca que somos mayoría las mujeres en Argentina también por poco porcentaje pero digo me parece que no es menor ese dato y que todavía no tenemos paridad de género hoy yo decía vamos a ver el vaso medio lleno con corrientes que aprobó su ley de paridad en las listas todavía les queda un camino por recorrer para ocupar efectivamente las bancas y para que la paridad se dé efectivamente en las bancas explica un poquito eso porque hay mucha gente que quizás piensa que cuando ya hay paridad en la lista vos accedes inmediatamente es la paridad de la que estamos hablando son cosas distintas claro sí depende también de las herramientas legislativas de las herramientas electorales que tengamos eso va a depender mucho ¿por qué? porque en el caso de Ushuaia particularmente que nosotros en nuestras elecciones tenemos preferencias tenemos dos sistemas el sistema don't por un lado y tenemos las preferencias por el otro en este caso más allá de que la paridad se daba en las listas quedó demostrado que en la realidad no pasaba por eso hubo un periodo de cuatro años de siete concejales hombres ¿por qué? porque más allá de ser más preferidos tenés que desactivar ese porcentaje para poder ocupar las bancas efectivamente bueno e idoneidad voto soberano digo claramente en la discusión de aquel momento de la carta orgánica no se contempló que podía llegar a pasar o se contempló y se hizo como la mirada al costado para no discutir esta situación ¿sí? digo ya está ya pasó en ese momento nosotros lo que nos manifestaban era que había que reformar la carta orgánica por eso ahora que se está reformando digo me parece que es clave esta reforma es ahora claro es ahora pasó la cámara por ejemplo cámara de diputados ¿no? actualmente muchos se preguntaban si hoy tenemos ley de paridad a nivel nacional y es a favor de las mujeres hasta tanto la cámara entre en paridad porque cuando se va a Maza Sergio Maza al Ministerio de Economía la banca no es ocupada por una mujer siendo que todavía hay como 10 bancas en la cámara que faltan para que las mujeres que ocupen las mujeres para que haya un 50 y 50 claro en su momento cuando se discutió esta legislación si el bloque en este caso el frente de todos está en paridad ya se desactiva que quien tenga esa vacancia sea una mujer ah mira eso entonces eso es lo que sucedió en ese momento más allá de que cuando estuvo el cambio de los diputados muchos candidatos los que estaban en esa lista en la suplencia judicializaron la situación ¿por qué? por ejemplo Tierra del Fuego tenía Martín Pérez como diputado nacional Martín Pérez dejaba esa banca y se puso en duda en un momento que esa banca sea ocupada por su suplente exactamente que era Carolina no a ver quién era que era Federico Greve ah claro pero con esta ley de paridad a esa banca le correspondía a Carolina ahora sí entonces muchos lo judicializaron hubieron diputadas que estuvieron meses esperando poder jurar porque consideraban otros suplentes que no eran las mujeres las que tenían que ocupar bueno de hecho Carolina juró mucho después no sí pero no se atrasó tanto como era por eso por esas mujeres que no habían podido me parece sí hubo como una cuestión ahí como un planteo de por medio que tuvo que esperar a que la justicia la habilite para poder jurar pero no pasó tanto tiempo como otras diputadas bien entonces eso se da hoy fíjate que siendo que todavía no tenemos paridad bueno no vaya a ser cosa que en los bloques vamos a ser mayoría mujeres también claro cuidado que miedo es rápido para poner el techo el cristal totalmente es rápido para ponernos a un tope o sea no no hasta acá llegan el 50-50 pero cuando hay mayoría de hombres nadie discute nada a nadie le parece mal totalmente bueno actualmente nos juntamos las mujeres de toda la provincia estamos con compañeras de Río Grande porque en Río Grande en abril también se discutió la paridad en el Consejo Liberante entonces eso nos dio el envión para poder convocarnos juntarnos y empezar a ver qué era lo que pasaba a nivel provincial y Ambiciosas tenía una segunda beca que había ganado la primera fue para hacer el libro y la segunda para poder hacer un proyecto de paridad integral a nivel provincial que era nuestro proyecto claro y gracias a esa beca pudimos llevarla adelante una beca de liderando desde el sur el fondo de mujeres del sur que nos otorga esa beca entonces nosotros podíamos seguir trabajando en eso bueno es ahí cuando nos empezamos a juntar y empezamos a pensar esta propuesta la paridad ya la tenemos en las listas claro no tenemos paridad dentro de la cámara pero por qué no ir más allá siendo que Entre Ríos por ejemplo tiene una ley de paridad integral entonces nosotros vamos por ese camino ya está presentado en agosto se presentó el proyecto de paridad integral para Tierra del Fuego ¿qué quiere decir esto? no sólo en las listas digamos tenemos paridad si no queremos tener paridad en los cargos en las bancas legislativas en las comisiones y en las secretarías tema importante sí más ¿por qué? el poder ejecutivo también en los ministerios en el binomio gobernador vicegobernador o gobernadora o vicegobernadora en el binomio que haya paridad en la candidatura y de ahí empieza a bajar ministerios y secretarías y además pensamos también en el resto de los poderes como es el poder judicial superior tribunal de justicia solicitamos la paridad dentro del superior y además del tribunal de cuentas y me estoy olvidando de alguien más no y además invitamos a las asociaciones también a tener paridad dentro de de todos sus ámbitos estructuras lo regula IGJ que es una institución del estado entonces lo va a regular creo que no me estoy olvidando de nada porque es bastante ambicioso ese proyecto es un proyecto es ambicioso sin lugar a duda ¿es irreal lo que se está pidiendo? no ¿es imposible de hacerlo? no sí bueno pensar a ver hoy el tribunal de cuentas y la fiscalía de estado me faltó la fiscalía de estado también se solicita la paridad son cargos vitalicios como el superior tribunal de justicia o sea que este cambio no lo vamos a ver ahora salvo que esos cargos se quedan vacantes por fallecimiento o por jubilación o por renuncia pero en el caso de que ocurra alguna de estas tres claro tiene que garantizarse de alguna manera estas cosas tienen que ser intercaladas digamos hoy en el consejo de la magistratura por ejemplo tenemos una sola representante mujer salvo que la presidenta que es una sola en el super tribunal de justicia que es la doctora Bataini ocupe la presidencia del consejo de la magistratura y ahí tendríamos dos somos minoría sí en todos lados en todos lados lamentablemente sí lo seguimos siendo hasta qué punto hasta cuándo vamos a seguir esperando vuelvo a la misma pregunta que hice al inicio cuando hablábamos con Diana esto en el 2023 no se logra en las elecciones del año que viene que en realidad tiene que salir este año este proyecto porque a partir de febrero comienza el cronograma o la agenda electoral electoral ya para los entonces tiene que ser antes de febrero tenemos mundial por delante tenemos vacaciones o sea tenemos muy pocos meses para discutirlo hay tres proyectos presentados en la legislatura hace años de la unión cívica radical del frente de todos no perdón del partido verde y de forja esos tres el frente de todos el frente para la victoria que era anteriormente tenía también proyectos pero perdieron el estado parlamentario el de la unión cívica radical perdió el estado parlamentario un montón de veces y cada vez que se vuelve a presentar ¿cuál es la excusa del poder legislativo no tratarlo? no lo sabemos digamos no sé si porque es de un bloque porque no interesa porque no sabemos qué pasa es por eso que el movimiento de mujeres de la provincia de Tierra puede sí de presentar un proyecto fuera de todos estos partidos o blocos políticos para que no haya si hubiera para que no haya nosotras mismas también digamos estamos es una urgencia sí sí lo necesitamos porque vuelvo a lo mismo si no se logra para el 2023 tener unas elecciones garantizando la paridad de género recién en el 2027 es terrible y si se repite esto dentro de cuatro años más bueno pero si se repite esta misma situación y no se discute o no se da el debate seguimos otros cuatro más y otros cuatro más y otros cuatro más hasta cuándo vamos a seguir esperando esa es la gran pregunta cuando presentan el proyecto cuando supongo te iba a preguntar supongo que justamente ahora que se está tratando la modificación de la carta orgánica también se ha presentado o se ha hablado ¿qué pasa? porque hubo mucho se habló mucho en estos días ante la renuncia de Vivi Remi que su cargo tenía que ser ocupada por una mujer sí bueno sí presentamos un proyecto de modificación en el artículo 219 para que se pueda establecer e integrar igualmente ya rige en la ciudad de Ushua hay un fallo que es el presentable que es el amparo que habíamos presentado nosotras anteriormente y en ese caso bueno se vino a dar una discusión importante en la convencional porque en este caso nadie se lo esperaba una renuncia de una mujer y que tenía que ser o sea la banca claramente por unanimidad prácticamente se decide que es una mujer si no sería un escándalo sí dale si va una mujer no ocupa una mujer no ocupa una mujer pero ¿qué hubiese pasado si el que renunció era un hombre? hubiese sido un escándalo esa discusión porque claramente nosotras hubiésemos solicitado que sea una mujer que ocupe y me parece que ahí va a ir la discusión ¿no? a partir de ahora es las vacancias que nunca se habla de vacancias nunca nunca jamás no está reglamentada la vacancia ni en el consejo liberante ni en la convencional con paridad de género digamos no está establecido que si somos minorías la que tiene que ocupar ese lugar es una mujer ¿no? ahora se pone en discusión pareciera que decimos che bueno estamos de moda ¿no? hablando de esta situación no pero esto lo vienen trayendo fíjate que Diana nos decía hace 5 años o sea esto viene hace mucho tiempo mucho tiempo pero bueno ojalá que sea una moda que muchos quieran implementar porque también sabemos que muchos de los que hoy hablan de paridad de género estuvieron en contra en algún momento entonces claramente hay un cambio de mirada de que esto no es un capricho nuestro sino es una necesidad urgente y es un derecho que nos corresponde creo esa es la frase nos corresponde no solo nos corresponde que además esto de el voto soberano de la decisión del pueblo de la capacidad que podemos llegar a tener las mujeres para ocupar esos cargos bueno fantástico hagamos un test de capacidad para todo lo que hoy están actualmente ocupando un cargo a ver qué pasa a ver quién tiene más capacidad porque se pone en duda cuando hablamos de una mujer pero no se pone en duda cuando hablamos de un hombre más allá de esa situación el voto es soberano pero se rige a través de las leyes de las herramientas electorales que nosotros tenemos entonces ahí hay que ir a modificar eso es lo que hay que modificar entonces si las circunstancias se dan para que pasen ciertas cosas como pasó en el 2015 al 2019 en el Consejo Liberante de Ushuaia que eran siete hombres los que ocupaban esas bancas es porque claramente las leyes no están claras claramente no están claras entonces ahí es donde tenemos que apuntar para ir modificando eso y para que no vuelva a ocurrir esto digo porque seguimos siendo minoría en todos lados en todos lados en todos lados lamentablemente y sin embargo en el país somos mayores lamentablemente estamos esperando ahora que la legislatura sesione para que tome estado parlamentario nuestro proyecto hay compromisos de legisladoras de tomar nuestro proyecto para que después pueda ser debatido después bueno necesitamos el compromiso de las comisiones para que se pueda dar el debate y para que se pueda terminar de discutir este año no lo sabemos digamos ahí ya pasa por netamente la decisión de los legisladores no es nuestra porque nosotros ya hicimos el proyecto ya fue presentado y fue presentado a través de la herramienta digamos legal y para presentar un proyecto que corresponde y que cualquier vecino o vecina de la ciudad puede ir y presentar un proyecto totalmente claramente lo tiene que tomar algún legislador o si no va comunicado a todos los bloques y bueno ahí se decidirá que se va a hacer bueno esperemos que lo tomen en la próxima sesión o sea por lo menos que se comience a trabajar que tome estado parlamentario que se empiece a trabajar y que esto nos sirva a lo que sucedió en Corrientes para empezar a transitar este camino tan necesario que nos debemos que ya a esta altura como decís vos no podemos esperar el 2020 no tal cual no tal cual y que además seguimos siendo dos provincias que estamos en esa lista negra yo le digo lista negra porque por ahí suena más fuerte esa lista negra en donde no hay paridad no hay reglamentación para garantizar el ingreso de las mujeres la participación de las mujeres en los cargos selectivos en teoría según anunciaron algunos legisladores el 8 de septiembre habría una sesión bueno tiene que haber próximamente porque ya se presentó el presupuesto claro se va a aprovechar imagino para poder ingresar todos los proyectos así que estamos a la bueno estaremos alerta estaremos alerta a ver que sucede Connie gracias quien quiera adquirir el libro todavía se puede ingresar las páginas por supuesto si vamos a estar en Ollovia en la feria Ollovia el 10 de septiembre así que ahí van a poder adquirir nuestro libro bueno gracias Connie es un placer siempre escucharte y acá estamos siempre en el espacio libre y abierto para venir a difundir y para venir a hablar esperemos que pronto les vamos a hablar de este proyecto que ya se está trabajando que podamos festejar en las calles ojalá ese día ojalá sabes que festejo vamos a tener gracias a ustedes ya volvemos en un ratito nos vamos con música nos vamos con Echo and the Bunnymen ya volvemos si ustedes supieran todo lo que fue estos últimos segundos aparte yo decía tranquila no voy a comer la cuestión es que yo les voy a poner un poco en tema cuando yo digo va a venir Jamil de Mustafa Kitchen que nadie voy es Jamil Mustafa todo el mundo ah claro de Río Grande todos lo conocemos yo me crié en Flores que era un barrio en donde había muchos armenios muchos sirios muchos turcos muchos sirios era mucha mezcla en donde eran hace muchos años las grandes fiestas todos cocinaban y un día voy a verlo a su localcito y nos quedamos hablando donde dije vos tenés que venir y lo tengo acá hola Jamil ¿cómo estás? feliz de que estés acá porque admiro profundamente la cocina que haces lograste esos sabores míos de la infancia que supongo que son los sabores originales y la verdad el arte con los que yo te vi trabajar dije esto tiene que trascender mucho más gracias por invitarme primero sí vos sabés que es algo que es recurrente que nos dicen de llevar justo a la infancia que lindo esa frase creo que es lo que más nos motiva también a hacer lo que hacemos de poder ir buscar en nuestra historia en nuestra cultura y ver qué tenemos que nos lleve a cuando éramos chicos a los buenos recuerdos eso es para mí es genial pero vos tenés una historia preciosa primero que es que bueno tu ascendencia por supuesto que ya te marca pero no por la va al padre sino por la va a tu madre contame un poquito de eso cómo se mezcló todo esto sí yo soy Mustafa de apellido por parte de mi papá viene el linaje sirio pero bueno por parte mi padre no cocinaba claro no es no era un apasionado de la cocina o capaz que sí pero no cocinaba mi mamá sí cocina mi mamá es su hobby una de sus cosas que más le gusta es cocinar y bueno siempre de chico bueno eso te lleva la sangre como que te lleva como decís vos vos te criaste en flores y ibas a los lugares donde se juntaban hacían fiestas comida la comida y esas fiestas son los que unen muchas veces cuando Argentina que es un país que se formó por muchos inmigrantes absolutamente uno busca en esas juntadas el origen la familia y demás y bueno por parte de mi familia siempre nos fuimos juntando siempre fui fui a ese tipo de eventos a ese tipo de reuniones como comentabas vos y algo que siempre nos gustaba era ir a comer comida árabe yo no yo no si bien estudié cocina después yo vengo de otro rubro de otro de otro rubro después le enganché el amor a la cocina por así llamarlo justamente por esta razón que vos me comentabas de decir si me haces acordar a cuando me cocinaba mi abuela o mi mamá o cuando era chico eso es genial es genial mi familia tiene un restaurante hace ya 25 años no de cocina árabe porque mi mamá se cocina pero es más pastelera y tienen una casa de té por ejemplo y hace cocina más europea yo sé que el que incursionó en esto de la cocina árabe y y bueno para para todos fue medio también una una sorpresa porque yo no estaba en la gastronomía si vi en la gastronomía porque a ver siempre uno cuando es chico por lo menos a mí lo que me dijeron es tenés que seguir tus sueños tenés que seguir lo que te gusta nunca me obligaron a estudiar una carrera específica bien siempre era esa cosa de vos tenés que hacer claro qué querés ser qué querés ser yo nunca supe con exactitud qué quería ser a mí me gustaba hacer cosas crear cosas pasé desde la química pasé por un montón de cosas distintas estudié música yo estudié música armonía y composición musical en la universidad de Córdoba mira sí y de ahí terminé después empecé a lo que es gastronomía empecé a ir al lado de la gastronomía pero también tuvo mucho que ver que empezaste a viajar por el mundo sí sí eso creo que me marcó me acuerdo puntualmente cuando me empecé a interesar por la gastronomía no yo no era no era ni chef ni cocinero ni nada específico empecé de muy a poco a cocinar para mis amigos porque realmente me gustaba me gustaba desde el lado de la de la química desde el lado de de crear desde el lado de la historia siempre me gustó la cocina me acuerdo puntualmente de 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 ver programas de tv sí donde había químicos o sea veía cosas como un rotovapor o estaban haciendo es más me acuerdo de de que ahí fue donde me picó el bichito de la gastronomía o sea me acuerdo puntualmente haber visto a Grant Ackett que es un es un chef norteamericano de Chicago que estaba como revolucionando un montón de cosas de la gastronomía pero justamente haciendo esto llevando el sabor de la infancia a una nueva técnica o algo nuevo pero sin dejar de lado el sabor de la infancia él allá bueno estadounidense él usaba mucho mantequilla de maní ese tipo de cosas y ahí me empezó a gustar la gastronomía y empecé a cocinar para mis amigos vivía en Buenos Aires en ese momento siempre salía mucho yo por mi trabajo viajaba muchísimo he estado en muchos países he comido en muchos países y la comida árabe siempre me llamó y siempre estuve iba donde iba buscaba comida árabe pedía la probaba veía cómo era trataba de investigar el origen viste y fui llevando y llegando a un montón de conclusiones de qué es lo que me gustaba y el por qué también uno cómo va evolucionando cómo por ejemplo no sé ahí veo que hay baclavas por todos lados cuando pusiste eso de la baclava bañada en chocolate yo dije me está matando eso vos sabes que siempre me está matando porque les puedo jurar que ahora me vas a contar la historia de la baclava porque es hermosa pero hasta no podés comer Juan Ignacio se acerca yo lo miro con odio bueno esas son las baclavas clásicas pero la verdad es que ya comés con la mirada es es algo y son sabores que es muy loco son sabores tan especiales que no hay con qué compararlos claro no tienen un punto de comparación o es parecido a tal cosa es muy diferente es muy diferente hay acá hay dos cosas una es por ejemplo vamos a la historia de la baclava no la vamos a hablar porque es muy buena pero viste cuando yo te contaba que a mí me dijeron tenés que seguir lo que te gusta y demás mi mamá es de oficio es profesora ella no es que es chef cocinera recibida o sea cuando ellos en un momento deciden dar un vuelco en su vida dicen queremos hacer lo que nos gusta ¿qué nos gusta hacer? a mí me gusta cocinar a mí me gusta hacer tal cosa listo vamos a abrir una casa de té y cambió completamente su expectativa de la vida su visión de la vida y yo creo que agarré un poco esa idea y por eso también le di ese vuelco a decir a ver ¿qué me gusta a mí? porque no hace falta que seas el más profesional del mundo para hacer algo que realmente salga bien y que le genere algo bueno a alguien totalmente entonces hace falta ganas hace falta interesarse investigar nosotros investigamos un montón desde el lado de mi mamá es profesora de historia desde el lado de la historia porque a mí me gusta mucho la historia empezamos a averiguar un montón de cosas desde los platos de dónde vinieron cómo surgieron por qué hay un montón de platos súper interesantes por ejemplo el baklava que el baklava es un dulce turco el más conocido es uno de los dulces más conocidos del mundo aunque acá no se estila comer tanto pero bueno ¿cómo originó el baklava? claro porque el baklava no es un dulce muy antiguo es un dulce relativamente moderno es moderno pero los turcos los turcos eran muy dulceros y de hecho ellos tuvieron muchos zares que creaban dulces creaban dulces para repartir entre su gente era su forma de devolución al pueblo creaban dulces buscaban dulces ellos inventaron las famosas gomitas que existen ahora lo inventaron los turcos también que es el locum es la delicia turca eso no existía hasta hace si no me equivoco fue son menos de 100 años que existe la gomita en sí como la conocemos nosotros y el baklava lo mismo los turcos los otomanos en ese entonces cuando invaden Grecia encuentran la masa filo que los griegos la utilizaban para hacer otro tipo de postres o el pastel de quesos que recién veíamos un pastel de quesos esa masa si bien bien finita que muchos confunden con hojaldre tenés que mostrar cómo se hace porque tenés que tener una perfección en las manos y una paciencia vos es que y siempre José Jorromi me preguntó lo mismo yo te lo pregunté en el local primero ahora me vas a contar otra cosa pero primero ¿cómo hacés para conseguir? porque hay especias muy específicas y vos las conseguís y las traés sí es bastante vos las inventás no, no es muy complejo nosotros utilizamos muchísimas especias para cocinar muchísimas es una de las cosas que más nos más nos resulta complejo de nuestro trabajo si no me equivoco son cerca de 70 70 y algo de especias diferentes que utilizamos incluso incluso en lo dulce claro ese dulcecito que tiene ahí adentro eso es una invención de él y se moja la baclavaí sí, yo se lo probé no es una invención bueno, bueno pero bueno el baclavaí es un viaje de ida se lo puedo poner al gil es un detalle que ya le dije empecé a comercializarlo porque es una cosa es una locura ese almíbar de especias se llama cáter muchos lo confunden con miel o muchos por ejemplo también hay muchos tenemos que a ver tenemos que volver a cómo llegaron los descendientes de árabes muchos llegaron escapados de la guerra muchos llegaron y tenían que reversionar lo que conocían con los ingredientes que tenían el lugar donde cayeron entonces se fueron como mutando mucho las recetas siempre uno de los ejemplos más claros que doy es el de la empanada árabe como la conocemos acá no es la empanada árabe que se come en todo el mundo es muy diferente nosotros tratamos de ir a lo más parecido al origen sin hacer algo o sea haciendo algo que sea apto para nuestro paladar porque también hay diferencias culturales de qué nos gusta y qué no de cuando de lo que vamos conociendo totalmente y cómo fue que llegaste porque esa historia es hermosa y cómo fue que llegaste a Río Grande cuando me contó cuando me llegó cómo llegué a Río Grande en realidad yo llegué medio a mí me gustaba viajar mucho sí o en un momento muy específico vinimos con tenía una empresa en Buenos Aires vinimos con de fiesta de fin de año vinimos a Ushuaia sí estábamos en Ushuaia en la pileta del hotel y yo estaba con Camila y le digo acá tenemos que estar este lugar me gusta ya habíamos viajado por muchos lugares muchos países pero a mí me gustaba mucho el sur de Ushuaia y empezamos a tratar de organizar cómo venir de acuerdo a lo que hacíamos y demás hasta que en un día dijimos listo vamos a encararlo de alguna forma tratamos de reabrir acá lo que hacíamos nosotros en otro lado no funcionó no funcionó tuvimos una situación súper mala y quedamos muy mal parados acá en cuanto a lo económico nos destrozó básicamente y no me acuerdo si a vos si era que te contaba en un momento es más nosotros nos estábamos por casar en julio y en junio tuvimos que cancelar el casamiento habíamos porque no había forma de remontar la pérdida que habíamos tenido la pérdida económica que habían tenido tal cual a todo esto nosotros habíamos empezado a hacer comida árabe empezamos a vender comida árabe primero porque del municipio de Río Grande hicieron una un programa que se llamaba embajadores en el cual vos mostras tu cultura de la gente de todo lo que era tu historia entonces a ver había muy poca gente de Siria o nadie entonces empecé a mostrar lo que yo sabía hacer de cocina y demás ya había estudiado cocina en ese momento entonces agarramos y dijimos che acá no hay nadie que haga comida árabe porque no una idea que se nos ocurrió estábamos súper lejos dijimos vamos a hacer comida árabe para para empezar a juntar plata para invitar a la gente que queremos a que venga a nuestro casamiento y así empezamos o sea empezamos vendiendo gente de que desconocíamos con nada viste pero sabiendo lo que hacíamos claro a la gente le empezó a gustar y empezó a cada vez pedir más 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 bueno pasa esto malo y nos quedamos de vuelta pensando a ver qué hacemos viste y yo no me lo olvido más en ese entonces ese día tenía 36 pesos en el bolsillo no me lo olvido más eso 36 pesos y con lo que tenía fuimos compré y dije vamos a vender comida árabe hasta que nos estabilicemos y la verdad es que a partir de ese día fue un explotó explotó a partir de ese día se vendió cada vez más 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 tuvimos que empezar tuvimos que conseguir una cocina rápido empezar a conseguir porque nosotros arrancamos de nuestra casa en realidad claro y tuvimos que empezar a buscar cocina además en un momento llegamos a ser llegamos a tener 14 empleados de algo que no existía viste que era una locura era una locura y empezamos la gente empezó a gustarle la historia de lo que hacíamos y más allá del producto que el producto está bueno empezamos a a mostrarle a la gente la historia lo que había atrás cómo se originó por qué el plato qué tenía un plato que se crea cuando los armenios refugiaron a los sirios los sirios refugiaron a los armenios un montón de cosas empezamos a a crear y a mostrarle a la gente y la gente le gustó eso y bueno empezaron a a buscarnos de un montón de otros lugares esto a ver esto estábamos en Río Grande no en Usual sí 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 ya estaban en Río Grande nos habíamos instalado en Río Grande empezaron a buscarnos de un montón de otros lugares empezaron a de todas partes pero nosotros estábamos allá teníamos nuestra nuestra historia allá claro y la verdad es que estábamos tan a full que nunca se nos ocurrió expandirnos a otras ciudades y demás hasta que un día dijimos Hicimos de todo en el medio Hicimos de todo Tuvimos un restaurante chiquito Puertas cerradas Que era solo con reserva Que lo habíamos abierto En el living de nuestra casa Después bueno Nació nuestra nena Y lo cerramos por un tiempo Y después vino la pandemia Y bueno Se complicó todo Pero hicimos de todo Compramos un carrito Es más La legislación No permitía vender Yaguarma en la calle Por ejemplo Claro Hicimos todo un proyecto Súper grosso Con el municipio de Río Grande Con un montón de gastronómicos Y se logró hacer una ordenanza Donde aprobaron un montón De otros productos Que no estaban contemplados O sea que Pasaron muchísimas cosas Y un día dijimos No me acuerdo Ah, Camila tenía que viajar Y veníamos a Ushuaia Y dijimos ¿Por qué no ofrecemos A la gente de Ushuaia Que siempre nos pregunta O muchas veces Los fines de semana Acá hay gente de Ushuaia Al local No, siempre los veo Y dijimos Haber viajado A poner un jueves ¿Y por qué no Aprovechamos Y llevamos pedidos A Ushuaia? Bueno, lo publicamos En la página Y fue imposible Imposible La cantidad de gente Que nos llamó Que nos pidió O sea, vinimos Con todo el trabajo De medio mes Del que hacíamos O casi un mes completo Del que hacíamos En Río Grande A través de la casa Y era porque ella volaba En realidad Claro, era una casa Y abrochaba el avión Desde acá ¿Viste? Claro Bueno, fue una locura A la ida A la vuelta Hicimos lo mismo Y a partir de ahí Empezamos a hacer envíos Regulares a Ushuaia Empezamos con los domingos Una vez por mes Después empezamos Cada 15 días Después empezamos Una vez por semana Todos los domingos Después No lo pudimos Seguir manejando Nosotros No, fue tremendo Es increíble A ver Pasan cosas buenas Malas Uno A ver No es experto en esto Vas creciendo Vas aprendiendo Te vas golpeando Contra una pared Y vas a abrir otra puerta Y vas viendo Cómo funciona Hoy estamos más tranquilos Nos vamos organizando Estamos A ver, bueno Si el envío Porque vos lo ves No, es súper fácil No, es súper difícil Es muy difícil Enviar Y aparte enviar comida De un lado a otro De una ciudad Son 200 kilómetros Tal cual Entendés Entender que No lo vas a tener Quizás para la hora Que vos esperás Porque no es un delivery Entonces es común Claro Vos pensás que nosotros Armamos Tenemos que preparar todo Y estamos hablando De mucho O sea Para venir acá un día Capaz que estamos Toda una semana Cinco o seis personas Cocinando Casi 16 horas por día Porque aparte Que está la venta Allá en Río Grande Que es increíble Claro Hasta que llegás Y embarazás todo Y armamos las cajas Térmicas Con los geles De frío Y todo Y hasta que viene Hasta acá Claro Es toda una movida Impresionante Es una movida muy grande Que bueno De a poco La vamos organizando En un momento La tercerizamos Ahora la estamos Agarrando nosotros De vuelta Porque es muy difícil Yo soy muy hincha Súper hincha Soy súper obsesivo Con todo Y es A ver Si uno hace un producto Que está bueno Está bueno Que todo el resto También acompañe Sí claro En la cajita O sea Tiene La cajita La atención De la persona Que te lo lleva Que te salude Que sea amable Hay un montón De detalles A cuidar Que muchas veces Es difícil Sobre todo Cuando uno Crece como empresa Es muy difícil Porque yo digo Empresa Es que sí Es que no importa Pero es una empresa Claro Jamil Escúchame Ustedes hacen Mezcla O sea Tenés Comida Tenés lo turco Tenés Bueno Tenés el shagorma Tenés las esfijas Cuando yo vi esfijas Y no era No era la que yo comía Pero no importa Las empanadas El le mechun Que Dios El le mechun Es un viaje de ida A otro planeta ¿Cómo vas Metiendo nuevas Ideas O tratando De poner nuevos productos ¿Cómo es la aceptación De la gente? ¿La devolución? Bien Es una muy buena Pregunta esa Porque A ver La gente acá No está acostumbrada A comer nuestro producto No es el producto De todos los días No Entonces es un producto Que muchas veces Consume En una ocasión especial O en un festejo Son los menos Los que lo consumen Todos los días Entonces tenemos Que ir jugando Con los productos Que vamos poniendo También para que la gente Vaya descubriendo Cosas nuevas En un momento Jugamos con un menú del día Y en un momento Fuimos como Rotando por países ¿Viste? Entonces Vamos viendo Hacemos cocina pakistaní Cocina israelí Vamos a cocina Más libanesa Más siria Todo tratando Dentro de lo que es De medio oriente A ver Eso A nosotros Nos dio Un rango de acción Súper grande De muchas cosas No hacemos sushi Mucha gente Hace sushi Medio oriente No oriente No medio oriente A ver Como nos gusta crear Muchas veces Nos juntamos Con otros chefs Otros cocineros Y demás Y hacemos cosas locas Un día Hicimos por ejemplo Un sushi de jaguarma En el local No me lo puedo imaginar Sí Hicimos un montón De cosas así Súper locas Y capaz que bueno La gente lo ve O busca las fotos O cuando busca algo Le salta Y te van buscando Por un montón de cosas Y después bueno Está todo lo que es La cocina No hacemos cocina hindú Para vender en el local Sí Pero por ejemplo Nos han pedido Y hacemos caterings Con cocinas muy específicas De lugares específicos Hemos hecho cocina Cocina Ucraniana Cocina polaca Porque toda esa zona Que en un momento Estuvo relacionada Con los turcos Y tiene mucha influencia Claro Nosotros lo estudiamos Para poder hacer Lo que hacemos Entonces pasamos La cocina armenia Tratamos siempre De ir manejando De ir agregando Una picada Con que tenés Una variedad De platitos específica Para que pruebes Algo 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 La básica Que es la picada árabe Que es lo que hacemos En nuestro caballito De batalla Y después vamos agregando Una picada Israelí Armenia Pakistaní Y las vas cambiando Las vas variando Está bueno eso Sí Totalmente Y la verdad Y la gente le encanta Sí E invito a la gente A que se anime a probarlo Son sabores distintos Son sabores nuevos Y es hermoso La verdad es que Bueno Yo me he dado cuenta De que Como te contaba A mí me llevan a la infancia Entonces La posibilidad de comer Todos estos platos A mí me gustan todos Claro Porque me hacen acordar A sabores Y a especias Y a cosas que yo probaba Pero honestamente Invito a todos A que lo busquen En Instagram Mustafakitchen Recién le dije ¿Cuándo vuelven los periodos? Porque la verdad Yo me dicen Hay gente que va arriba Y ahora Ay traeme Viste Bueno No puedo Se olvidan de pasar Pero bueno O no tienen el tiempo Que es generalmente lo que pasa Pero de verdad Las cosas que haces Para mí Tienen un sabor único Es muy lindo ir y charlar con vos Que te tomas el tiempo de contar Por ejemplo La Baclava tiene No me olvidé Son 11 capas Perdón 33 capas de masa filo Porque una es por cada año De Jesucristo Claro Eso me lo contó él Y me lo enseñó él Y son esas cosas Que uno va aprendiendo Y que la verdad Te quedan Ya cuando te llevas No te llevas una caja de dulces Te llevas una caja Con una historia Con una sonrisa Y con unas ganas De volver A Mustafakitchen Que es un local chiquitito Pero que tiene una magia Impresionante Muchas gracias De verdad Admiradora total Fan total Sé que vas a seguir creciendo Un montón No cuento las cosas Porque viste Yo soy la que mejor Hay que ser reservado Pero creo que cuando Como decís Me pasaba el otro día Que hablaba Bueno ayer hablábamos Como antes de ayer Hablábamos con La dueña del local De Mar del Plata Que le batalló a Habana Le batalló a Alcarce Y terminó siendo El mejor alfajor del mundo Un local chiquitito Que después Me quedé tranquila Lo pusieron después Que yo me vine Yo me vine antes Para acá Por eso Yo no lo conozco Pero bueno Las cosas que se hacen Con amor Como decía ella Las cosas que se hacen Con amor y con pasión Jorge Calma Un restaurante De 24 Pero no es hoy Reconocidas mundialmente Entonces Nada Sabes que para nosotros Lo lindo de todo esto Es justamente eso Poder mostrarle al resto Que se puede Que estás Te reconoces Sabes que bueno es Que venga alguien Que no sé Que estuvo A nosotros nos pasa mucho Que va Alguien que estuvo En Turquía O estuvo en No sé En Dubái Viene y dice Chicos El shawarma Ustedes es un golazo Mirá que estuve En Turquía Tal lado Pero es igual Es un golazo O me gusta más Incluso Porque uno también Trata de adaptar El sabor Lo que a nosotros Nos gusta O que te digan Che mirá las empanadas Son como las que comí En tal lado O fui a Nueva York A comer baclava Y la verdad Que no tiene nada Que enviarle Al que consiga En Río Grande La verdad No lo podía creer Que esté en Río Grande Este producto Eso a nosotros Nos llena de orgullo Nos encanta Es Creo que es el motor Como también Bueno lo hablabas Con Jorge Es el motor De lo que te invita A seguir A decir Che ese reconocimiento Que no pasa Por lo que genere Económicamente O pasa Por otra cosa Va mucho más allá O sea Como vos decís O sea Todo uno decía Para conseguir Todas las especias Que usamos Nosotros hacemos Nuestras mezclas De especias Tostamos algunas especias Las mezclamos O sea Tratamos de crear Nuestros condimentos Para hacer las cosas No sé Un kepe tiene 23 especias diferentes Y las hacemos nosotros Y eso También pasó mucho acá Que la gastronomía árabe No está vista De alta gama Por ejemplo Está visto ¿Por qué? Porque A ver Cuando vinieron Los inmigrantes Eran súper pobres Venían escapados De la guerra Claro Entonces la comida árabe Siempre fue Económica Accesible Fue la comida Del bodegón De los árabes Era la comida Que se conoció acá Acá no conocemos La comida árabe Que esté En un pasito Más arriba Están restaurantes Cinco estrellas Pero ni siquiera En cinco O sea Pero ir un poquito De cuidar mucho La calidad De lo que hacemos Y nosotros tratamos De jugar con eso Es decir Che mira Vos conocés la comida árabe Pero esto Capaz que no lo probaste así O no lo probaste De esta manera O sea Por ejemplo Hablamos del baclava La variedad de baclavas Que hacemos nosotros Acá en Tierra del Fuego No nos hace ningún negocio De comida árabe De ninguna parte De Argentina A nosotros Nos piden gente De toda Argentina Nos pide Que le llevemos baclava Que cómo vamos Cómo vamos a hacer Para mandar O incluso Nos sigue gente ¿Sabes? Cuando nosotros entramos Yo veo Las redes sociales Y veo No sé Está siguiendo Pulano Y que es alguien A que uno admiraba Eso es una locura Qué bueno Me alegro Me alegro Este crecimiento Les deseo lo mejor Besos a la familia Que sé que está En algo muy importante también Así que gracias De verdad gracias Un placer No, gracias a vos Por invitarme De corazón Nosotros nos vamos A una pausa Y ya volvemos El que meta los dedos Acá se los corto Y luego les digo Cámara acá presente Todo el tiempo Hasta durante la pausa Para que vean Que nadie toca nada Ya volvemos Bueno, muy bien Ayer tuvimos Esas cositas que pasan Ustedes ya saben Pero ahora sí Nos vamos a ir Aprender a manejar Conducir Ya me voy a acostumbrar Aprender a conducir Mejor Cuánto nos falta Porque cuando se largó La nevada Si yo hablara Si yo hablara Ah, hola Néstor ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Vi que vino Que hubo bastante nieve Este último día Ay, no, no sabe Sí, acá se creen fans Que te pasan por la derecha A toda velocidad No les importa Andan, me espero No, la gente Bueno, el tema De concientizar En la conducción Con la seguridad vial Va a costar mucho tiempo Ah, es terrible Es terrible Porque La idea sería No recaudar plata Haciendo multas O infracciones Y no concientizando Realmente a la gente Que puede Más allá del vehículo Que hoy en día sale plata Un choque Una colisión El tema de una vida Es eso Es eso A ver Y aparte En una condición Tan completa La verdad Hubo un par de casos Había una furgoneta blanca No puedo olvidar Pero aparte Me asustó Como pasó Después el resto La verdad Muy respetuoso Todo Y vamos todos Muy tranquilos Pero Las calles En muchos momentos No estaban En las mejores condiciones Porque claramente Nevó Todo lo que no nevó En un mes Más o menos Así que Fue complicado Hay un consejo Hay un consejo Que está fuera de Fuera de la norma Fuera de la ley Por ahí Claro Viste que hoy en día Las cubiertas con clavo O deciles Están demasiado Excesivos El valor Sí Este consejo Este consejo Sería como entre nos Yo lo que recomiendo A la gente Por ahí Hay mucha gente Que no tiene Y circula igual Es lamentable Pero pasa Tal cual Ante esa situación Que baje Casi un 30% De la presión Del neumático Entonces ¿Qué pasa? El neumático va A ensancharse Un poco más Claro Y va a abarcar Un poco más el piso Es algo Algo fuera De la recomendación No es algo legal Obviamente Claro Es un caso De extrema necesidad Pero con la nevada La otra vez En un momento Hasta la 4x4 Hubo que poner Porque había lugares En donde era imposible Pero imposible En serio Había barrios Que bueno Nada Había que ir Con muchísimo cuidado Cuatro cubiertas con clavos No nos fue complicado Pero bueno Dentro de todo Por ahora Parece que la nieve Está Que viene un ratito Y se va Vamos a ver Qué pasa Pero bueno Néstor Lo más importante Es que sigamos Con este Aprendizaje Y recordatorio También Porque sirve Para las dos cosas Quien sepa manejar También va a decir Ah mira Esto no me acordaba Bueno Sirve para ir recordando Cosas Y asimilando Nuevos conceptos Y hoy Vamos a hablar Específicamente De toda la parte De reglamentaria De documentación Reglamentaria Que tenemos que tener Que a veces parece Que no Pero es muy importante Yo le digo A la gente Que la parte conductiva Para el caso Nuestro Somos los instructores Que enseñamos No es difícil Es algo accesible No importa la edad Claro Como tengo gente De mucha mayor Mucha mayor edad No hay dificultad Totalmente Nos resulta fácil Y accesible Poder instruir Pero sumado a eso Hay que explicar A la gente Que hay ciertos requisitos Que no es solamente Colocar cinturón Primer y salir Hay requisitos Que deben cumplir Tanto el vehículo Como el conductor Exactamente Todo establecido Mediante la ley La 24.449 Con el artículo 30 De la ley Nos habla De los requisitos Que debe tener El vehículo ¿A qué voy con esto? Si yo para salir A la vía pública Que estén las luces En condiciones Que estén los vidrios En condiciones Que tenga el capó Que tenga las cubiertas En condiciones Que esté todo el sistema Que esté Óptimo Para poder salir A la vía pública Por un lado Y después El artículo 40 Te habla De los requisitos Del conductor Acá ha pasado mucho Que mucha gente Se cree Porque tiene La categoría B1 Que es la licencia Nacional La categoría Más básica Para conducir Un vehículo Que ya puede conducir O un vehículo De mayor porte O una moto Y cada vehículo O cada categoría Tiene su situación Exactamente Exactamente Entonces que sepan ¿Qué diferencia hay? Te consulto Néstor Porque vos me decís Es cierto O sea Una persona Yo que conduzco un auto No me puedo subir A manejar un camión Por ejemplo O una moto Pero ¿Por qué razón? Porque Yo te puedo decir Bueno yo sé manejar Entonces ¿Qué diferencia puede haber En un camión No te digo de gran porte Pero un camión De mediano porte ¿Por qué no puedo? Primero Por las dimensiones Del mismo Segundo Porque la parte práctica La evaluación práctica Y no así La teórica Va a ser diferente No debemos conducir Un auto Poner No sé Un palio Tres puertas Que un camión Esos que hacen Transportes de carga Dentro de la ciudad Claro Bien Varía las dimensiones Varía la altura Donde está el conductor Sí Hay un montón De ciertos puntos Que van a variar Sí Ok Y por ejemplo Una camioneta Tipo Las que llevan pasajeros Las que nos traen Bueno ahí va a variar Depende de la cantidad De pasajeros Va a ser la categoría D1 La D2 O la D3 Perfecto Perfecto Eso es muy bueno Saberlo Porque hay mucha gente Que como te digo Lo que decíamos recién Porque tiene Ya saben manejar Piensan que pueden manejar Cualquier cosa No es así Recuerda Recuerda que por ahí Para hacer lo que es Ampliación de categorías Siempre se exige Que tengas mínimo Un año En la categoría B1 Que es la categoría Más básica que hay Ok Perfecto Después de ahí Si puedes hacer Ampliación de categorías Perfecto Después Hay algo que por ahí La gente también Nos ha preguntado En su tiempo Viste la cédula Identificatoria del automotor O cédula verde La que te dice Que es el uso privado Sí Sabes lo que es El vehículo Hubo muchas situaciones Ponerlo con un H1 Un H1 Tiene más de 8 pasajeros A esas camionetas Me referían No me venía Ninguna a la cabeza Bueno Pero qué pasa Como es de uso privado Es de uso mía Familiar Sí No hace falta Que tenga la categoría De 2 O sea de 1 o de 2 Porque es de uso privado Mía Ok Ahora si yo si la uso Para transporte Si debo tener La categoría correspondiente Perfecto Pero eso me lo va a dictaminar La cédula identificatoria Del automotor O la cédula verde Perfecto Consulta La cédula verde Y la cédula azul Que bueno La mencionaremos En un ratito ¿Tiene fecha de vencimiento? La cédula verde La cédula verde Tiene fecha de vencimiento Para la parte De registro del automotor Ok Por un trámite administrativo Ok No tiene vencimiento Para el titular Perfecto Bien Perfecto Se pueden hacer un control De un auto Claro que había escuchado Por eso Se pueden hacer un control De un auto Capaz que venció No sé En el 2007 La titular sos vos No va a haber ningún inconveniente Si a nivel administrativo Por un tema legal Si tiene un vencimiento Pero no ocurre absolutamente nada Perfecto Y la cédula azul Bueno viste que hace Bueno viste que hace La cédula azul Tampoco tiene vencimiento Para el tercer autorizado Viste que allá Hace un tiempo atrás Yo había visto un par de videos Por redes sociales Si La cédula azul Hace falta En que situación Yo le presto el auto A un compañero mío Ponele Si Si yo voy La acompañante Y la cédula verde Está vencida Si Ese autorizado Puede circular Sin cédula azul Porque yo voy al lado de él Va conduciendo mi auto Pero yo voy al lado de él Y la cédula verde Está vencida Si Ahora si yo no voy al lado de él Y está vencida Si o si necesita La cédula azul Ok Perfecto Perfecto Para circular Dentro de la ciudad Y para pasar A países limítrofes Ok Legalmente siempre hace falta Tenemos que poner Que no te la piden En un control No quiere decir Que no sea necesario No, claro Porque fíjate que Todas las fuerzas de seguridad O el personal municipal Mayormente exige La licencia de conducir El comprobante de seguro Si Y la cédula verde Si Que son tres cuestiones básicas Pero no quita Que te exija La RTO O la BTV La orea del polarizado Si El matafuego En su lugar correspondiente O sea que no te pidan Esas cuestiones No quiere decir Que sea de uso obligatorio Porque la ley establece Que es de uso obligatorio Ok Perfecto Porque mucha gente Se enoja En un control No, que no Pero lamentablemente Lo exige la ley Porque no lo pidan Para hacer Que el control Sea mucho más Este Más rápido Por así decirlo Es un control rutinario Con el que hace La gente de la municipalidad No quiere decir Que el día Que te exijan Este mal Lo establece la ley Claro Claro No es una invención Y se les ocurre Pedir esto de golpe Lo están verificando Porque está dentro de la ley Claro Que la mayoría De los vehículos Tienen el matafuego En el baúl Claro Si a vos te pasa Un accidente Un incidente Y no podés salir Del habitáculo Tenés que estar Al alcance de la mano Para poder utilizarlo Si fuera necesario Claro Y cargado Por sobre todas las cosas Y cargado Hay cuestiones básicas Que son de responsabilidad propia Que pueden salvar La vida De nuestros De un tercero Hay cuestiones Que no habría Que dejarlas de lado Perfecto Yo entiendo Que la situación Económica nuestra Hoy en día Es complicado Un ahumático Estamos hablando Arriba de 30 mil pesos Cero kilómetro Pero Qué barato Que lo estás comprando Allá en Río Grande Está más barato Que acá te voy a decir Un ahumático En la ruta Para la gente Que da continuamente De acá por allá Es el 100% De la seguridad Totalmente Totalmente Claro que sí Claro que sí Esas cuestiones Por ahí no habría Que escatimarle Por ahí el dinero Bueno y tratar De tener esas cuestiones Básicas En condiciones Y óptimas Absolutamente Y tener Todo lo que se necesita En reglamentación No solamente Por tranquilidad De una de las personas A las que lleves Sino también Por la otra persona Por la otra persona Que está manejando Y que no tiene la culpa De que vos No tengas las cosas En reglamentación O en determinado accidente O sea por Apase algo Porque vos no tenías La cubierta correspondiente O no tenías El seguro correspondiente Es así Fíjate que otro De los temas importantes Es el tema de las luces Mucha gente anda Anda con las luces Vacas apagadas Con las luces sucias Más cuando hay nieve y barro Se tapan las luces Traseras Bueno ves En una Claro En la noche O el cambio del sol Bueno ves Que va un auto adelante Tal cual Después el uso del guiño El uso del guiño Que no te cobra La cooperativa No te cobra El uso del guiño Bueno Que marquen con antelación Yo te juro Que muchas veces Y sobre todo En los autos nuevos Estoy a punto de decirle Devuélvelo Porque te vino falladito No tenés las luces de giro Porque La verdad Este Es imposible Ahora Lo que me está contando Romy Es que a partir de ayer Hay multas Si usás el semáforo Cuando estás en el semáforo Si usás el celular De verdad A ver Hasta los chicos te dicen No usas el celular mamá O ahora no Si tenés a alguien Lo puede usar otra persona Y si no Yo soy de las que partidarias De aprovechar el momento Que vas en el auto Para escuchar música Y relajarte Es tu momento de relax No hay nada más lindo Que ir escuchando música Y cantando Deja el celular un rato Es El tema del uso del teléfono Es terrible No estoy de acuerdo Ni tampoco Hermanos libres Hermanos libres Tampoco Porque Vos vas pensando En la conversación Claro Yo te digo Nos juntamos a cenar El viernes Vos vas pensando Que vamos a comer Que vas a llevar No vas atenta A la conducción Entonces también Produce una distracción En un porcentaje Totalmente Totalmente Néstor Nos quedó Corto Siempre nos queda corto El tiempo para hablar Es un placer Y otro de los temas Que vos hablaste De las luces Y me gustaría hablar En algún momento Son las nuevas luces De LED Que son terribles Las luces blancas Son terribles Acá tenés dos opciones Las DRL Que es la luz LED Que ya viene incluida En autos de alta gama Poner no sé Vamos a un Audi O lo que fuera Es una tira LED Que va paralela A la óptica De la tira del vehículo Después está la gente Que le pone El crílet O el xenón Y la óptica No está adaptada Para esa luz Entonces la luz Se difurca De manera Se esparce De manera tipo mariposa Y para el que viene Del otro lado Es terriblemente Y las luces Y las luces Que traen los autos De alta gama También te matan Mira que yo tengo Un auto bajito Es lo que sufro Lo que sufro De verdad Cuando en invierno A veces prefiero Hasta no manejar Porque de verdad Me encandilan De una manera Que viste Cuando decís Ay Hay lugares muy oscuros En donde la única luz Que tenés de frente Es esa Y por más que no quieras ver Te hace mal O te hace mal Tenerlo detrás Porque encima Te pega en el auto Entonces tenés la luz Que te encandila Todo el habitáculo Adelante Esas luces Se pueden regular En altura O sea Si logramos Una concientización Yo es que hago Bajaría un poco más La luz Para no perjudicar Al tercero Que va en otro vehículo Totalmente Bajas un poco La dimensión de la luz Y te haríamos Todos de acuerdo Pero bueno Te voy a repetir Lo que es Generar Una concientización En el tránsito Nos va a llevar Un poco de tiempo Bueno para eso Estamos nosotros Tal cual Muchas gracias Néstor Te mando un beso enorme Nos vemos la próxima Que tengan linda tarde Hasta luego Gracias Muy bien Ahí estamos Vení Dianita Vení No no vení Vení acá mamita Nos vamos despidiendo Me hago cargo Ahora vamos a ver Quién come y quién no come Tengo oro acá en mis manos Nos vamos hasta mañana Nosotros nos quedamos comiendo Bacladas Besitos a todos Chao chao ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? No quiere nadie No lo es Gracias por ver el video.